¿Por qué no algún día tratar de favorecer a aquellos que son rigurosamente cumplidores, y que todas las personas que al 30, con número de cuenta, al 30 de diciembre, tengan todos los impuestos de la tasa general de inmuebles al día, van a participar, sus números de cuenta van a participar en un sorteo de dos cruceros a Punta del Este. El municipio de Puerto General San Martín premia a los contribuyentes cumplidores. Quienes abonen en tiempo y forma, tasas y servicios, estarán en un sorteo de pasajes para un crucero de lujo en Punta del Este. Esta iniciativa, comenzada por Carlos de Grandís, tuvo repercusiones, por lo cual fuimos a hablar con los vecinos de esta localidad. Creo que está mal, porque en realidad la gente tendría que pagar, por más que le regale, no le regale nada. Tienen que pagar igual las cosas, si es para su casa, no sé, para su bien. Muy bien, que lo premie y está bien que paguen los impuestos y todo, pero está lindo, me gusta. Buenísimo, vale la pena pagar a tiempo y si una desa uno viaja a Punta del Este. No, está bien lo que hace, porque la gente se lo merece por pagar las cosas. Hay gente que labura y los paga, está bien. Buenísimo. Buenísimo.